Aquí estoy hoy con el diseñador Adobe Estoy haciendo unas modificaciones a mi Prusa Steel V4 Le voy a cambiar el puente X y la caja de electrónica que la visteis en un vídeo Que la hicimos con Colorpad Y bueno, como ya la vamos a dejar, se puede decir que tuneada otra vez Que siempre me ha funcionado bastante bien He parado 5 minutos y bueno, vamos a hacer la pregunta del millón CR10 o Tornado Muy buenas fundidores, hoy voy a hacer la pregunta, se puede decir que tiene Whatsapp también Porque me la han preguntado, de tantas veces que me la han preguntado Se puede decir que ya hay hasta cachondeo Porque me la han preguntado, no sé, pero 100 veces mínimo, mínimo O 150 veces Entre cuál me gusta más, la Tornado o la CR10 Y bueno, por empezar a hablar de una de ellas Vamos a empezar con la CR10 La CR10 es una impresora, las dos están, se puede decir que al mismo nivel La CR10 la veo más ambientada, lo que es para gente que no tenga ganas tampoco de estar modificando cosas en la impresora Que simplemente la quiera para imprimir Que no quiera hacer tampoco muchas modificaciones grandes en la impresora Y está funcionando bastante bien La gente que conozco, conozco casi 20 o 30 personas que la tienen Y aparte de un par de foros que estoy de CR10 Funcionan bien, la verdad, funcionan bastante bien Salvo alguna excepción que han tenido a lo mejor algún problema con la placa Es una impresora que la impresión que nos da es de bastante calidad Para el precio que tiene, por supuesto Las capas son muy limpias Se puede decir que tiene muy poco efecto pie de salmón Como le dicen mucha gente, muy poco La gama creo que es mejorable Pero bueno, aún así para imprimir PLA o PET Funciona divinamente Llega a unos 90 grados aproximadamente Pero bueno, si tenemos en cuenta que casi el 90% de lo que se imprime casi a nivel mundial Por estadística Es PLA, es una impresora que estaría dentro de las necesidades del usuario Os vuelvo a repetir que a muchísima gente le está funcionando bastante bien Ahora voy a hablar de la Tornado Después os digo con cuál me quedaría La Tornado es una impresora que es muy similar a la CR10 Es más, creo que es una copia de la CR10 Estuve midiendo con el calibre muchas de las piezas que tiene en la mecanización Y bueno, se la han copiado a tope Pero bueno, tampoco que hayan inventado una estructura Una estructura muy similar a una Prusa i3 Y bueno, la Tornado yo la veo como más hackeable Es una impresora, como tiene una placa, una MKS Que también se podría cambiar la placa a una CR10 y ponerle la placa que queramos Es una impresora que por ejemplo la placa viene ya preparada para los extrusores Para multi-intrusión Yo creo que ya lo veréis en vídeos que vamos a hacer Que me habéis preguntado que vamos a hacer con el sistema de NIO O la doble extrusión o dardo Al tener la Tornado ese tipo de placa Va a ser mucho más fácil hacer esas modificaciones Ya visteis también, por ejemplo La CR10 también tiene sensor de filamento Pero si la compras A la hora de hacerlo tú mismo Con el tema de que el firmware no está publicado A lo mejor podemos tener No es que no se pueda hacer Pero puede ser un poquito más difícil La Tornado fue muy fácil ponerle el sensor de filamento Yo personalmente Bueno, la Tornado también es una cosa muy positiva Que tiene en la cama Alcanza hasta 140 grados muy rápidamente En eso la Tornado incluso está por encima de muchas impresoras Se puede decir que de gama media o de gama alta Está a la misma altura También me han hablado por ejemplo de efecto salmón Efecto salmón digo yo De piel de salmón en algunas piezas Yo si lo he visto a lo mejor por ejemplo en un jarro en una espiral Si se ve un poco de piel de salmón Pero no es muy drástico Lo tengo por ahí Bueno, aquí está Este es un cubo que lo veremos en un próximo vídeo Que me voy a ir un rato a la cocina Para salir del taller Mientras tanto Ya veréis un cubo de cada medición Bueno, la verdad que las capas han sido bastante limpias No se aprecia lo que es El efecto de piel de salmón Si he tenido algún problema Se llama efecto fantasma Que son por ejemplo si Vamos a Es que ya no lo tengo Pero bueno Imaginaros Si está aquí una letra Aquí está la P Que salga una especie de ondulaciones Como si fueran de sombras de la P Pero eso no se debe a los drivers Eso se debe a lo que es al flujo Que a lo mejor en el multiplicado de extrusión A lo mejor lo tenemos a un 100% Y a lo mejor a un 95% desaparecería ese efecto Y bueno, en definitiva ¿Con cuál me quedo yo por ejemplo? Yo para mis necesidades Ya he visto que ahora mismo Bueno, cuando tienen muchas máquinas Tampoco hay veces que es un incordio Pero yo he desmontado una máquina Y empezar desde el principio Montarla Cablearla Y todo eso a mí me encanta Si queremos una impresora más tipo El perfil maker puro Lo que es para hacer 20.000 cosas Yo me quedaría en verdad con la Tornado La Tornado la veo más hackeable Ya os lo he dicho Mucho más hackeable La CR10 os repito Tiene una calidad muy buena Incluso en calidad Si nos comparamos Tornado y CR10 La Tornado Imaginaros Si da un Si le doy una nota final A cada una de un 7 Pues una tiene un 7 Y la otra tiene un 7,2 Da un poco de mejor calidad La CR10 La Tornado ya os digo Que a mí me funciona perfectamente Pero bueno De la CR10 Gente que la tiene Incluso en servicio de impresión 3D profesional Que la han incorporado A lo que es A su graja de impresora Le está funcionando bastante bien Eso sí Una impresora yo la veo Más limitada Para PLA o PER Como máximo Las dos cuentan también Con sistema Tienen sistema BODEN O sea que lo flexible A lo mejor Alguna pequeña pieza Pues vale Pero pieza a lo mejor Mucho más compleja Los flexibles Bueno sobre todo Los flexibles Del tipo del A82 Hacia abajo Puede ser más difícil Imprimir con ella Eso sí Con semi rígido O como por ejemplo Si la esplé El A95 Que es semi rígido Bueno es flexible Pero es mucho más Menos rígido Se puede decir Que el clásico La podemos imprimir Con cualquiera de ellas Pero bueno En definitiva Lo que he dicho Yo me quedo Con la Tornado Pero por el tema De que me gusta más Toquetear Y cosas de esas También el perfil Que podemos tener Por ejemplo Otros Que son a lo mejor Diseño Imprimir Pues bueno Esa gente A lo mejor Puede hacer alguna Modificación Pero que no nos interesa Tanto a lo mejor Estar cambiando Y toda la extrusión Ellos por ejemplo Están buscando Hacer su producto Lo que es su diseño Pues entonces En ese caso Yo recomendaría La CR10 En cambio Lo que he dicho Si es más perfil maker Que está haciendo 20.000 cosas siempre La Tornado Os va a funcionar Bastante bien Sobre todo por la cama Que tiene una cama Que llega hasta 140 grados Como he dicho En la hostia Vamos a poder imprimir Policarbonato ABS Muchos materiales especiales Aunque os digo Que después Los materiales especiales Es Si hay necesidad Yo no me complica Yo he estado imprimiendo Cualquier tipo de material Que hay en el mercado Pero ha sido por necesidad Del cliente No por necesidad Del mía Porque yo por ejemplo Para las piezas que tengo Que por ejemplo Las piezas que voy a hacer Del puente de la brusa Las voy a hacer en plan Es mucho más rígido Se puede decir Que dimensionalmente Al no tener ningún tipo De contracción Dimensionalmente Es más preciso Son piezas que no tienen Nada de calor O sea que el plan Va a aguantar perfectamente Le doy un poquito Más de relleno Y suple al ABS El ABS Son piezas Yo como lo veo Piezas relacionadas Con calor Que tengan que estar A 40 o 50 grados O 60 grados Y lo pasaría Un poquito jodido O piezas que tengamos Que pintar Pues bueno El ABS Para eso Está claro que es idóneo Y nada Pues resumiendo Esto era la pregunta De millón Que me la hacéis muchas veces Y ya cuando me la preguntéis Os mandará el link Directamente de este vídeo Y es que así Esta pregunta Está ya casi por contestada Y nada Me quedo aquí Con mi brusa Steel V4 De Macargal Que os digo Que es un tanque Siempre imprimido Perfectamente Incluso ahora Cuando lo he demontado Imprimido perfectamente Pero bueno Como estoy haciendo Una reforma En el taller Y bueno Vamos a tocar Las cuatro cosillas Por ejemplo De final Carrera Que los quería poner Como más precisos Para no tener que calibrar mucho Y estoy liado con ella Venga Me quedo con ella También que sepáis Que mañana viernes A las 10 y media de la noche Me voy al canal De Bricoget Que voy a hacer una participación Con Conozca No sé Hablaremos de cualquier cosa Sobre todo Frigueo puro Sobre todo Y nada No lo perdáis Visitar el canal Os lo dejaré también Aquí en el link Del vídeo Al final del vídeo Veréis donde está Bricoget Por si alguno No lo conocéis Que habéis empezado Ahora nuevo con esto Canal súper recomendable Bueno Es un máquina Lo que es Frigueo a tope Es una máquina Se puede decir Que es un Macker De Primera División Oscar Un saludo Mañana nos vemos Y nada Un saludo Y Macker Aquí me quedo Contesto miedo Y nada